Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Suavemente llega, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Métete a mi mismo, bambole, bambo, bambole Ven amor, no olvidas tu dolor No seas la de siempre, cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción En tu mente ganas tu corazón, bambole Suavemente llega, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Métete a mi ritmo, bambole, bambo, bambole Suavemente llega, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Métete a mi ritmo, bambole, bambo, bambole Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Suavemente llega, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Métete a mi ritmo, bambole, bambo, bambole Ven amor, olvida tu dolor No seas la de siempre, cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Y tú me entregarás tu corazón Y tú me entregarás tu corazón, bambole Suavemente llega, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Métete a mi ritmo, bambole, bambo, bambole Suavemente llega, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambole, bambole Mi vida Mi vida Estoy sintiendo que el amor llega ya Siento sus pasos y me debo alejar Ya tantas ofensas a mi puerta tocó Me volvió ciego y perdí la razón No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor Mi vida Me volví loco y una vez yo creí Que si amaba nunca iba a sufrir Yo le di todo, le entregué el corazón Era su esclavo pero nunca me amó No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor Estoy sintiendo que la vida El amor vuelve ya Pero esta vez yo no lo dejaré entrar Que toque otra puerta que la mía se cerró Que arme su trampa donde no lo vea el yo No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no No. No vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor Adiós pues, mi lamento, andino Hey, hey, que rico Esta canción, para los que no decimos Tuta se fue a la clínica, a parir y tuvo a triñizo Tuta se fue a la clínica, a parir y tuvo a triñizo Enseguida me la ofrecí Tuta te lo bautizo Enseguida me la ofrecí Tuta te lo bautizo Como me olvide el destino Las cosas que a mí me gustan Porque voy a ser el padrino De los triples hijos de puta Así son Los triples hijos de puta Allá van Los triples hijos de puta Triple, triple Hijos de puta Triple, triple Hijos de puta Y en las otras emisoras Hay unos locutores que dicen que son Que rico A ver Que rico En Cádiz Montes Cardo Cuyo triple de ángel Anda Son piratas del disco, divi, divi de hoy canse de Son piratas del disco, divi, divi de hoy canse de Acabaron con codisco, solo dulce y disco fuente Acabaron con codisco, solo dulce y disco fuente La sonida se vejece, pierde este hábito e infelito Ordiná y disco victoria y para ello no es delito Estos son los triples y jonten Puta, estos son los triples y jonten Puta, triple, triple, hijos de puta Triple, triple, hijos de puta Que me levantaron una garrantanga de triple Bueno, porque también acabaron con universa La fue a unir de cruzar Con el alimento de mis hijos Triple Viven criticando a Uribe, reelección y el referendo Viven criticando a Uribe, reelección y el referendo Lo que pasa es que el pueblo pide los corruptos pa' el infierno En toda huelga se mete en toda huelga se mete Y el papá de todos los triples es Eder Escobar Triple, triple, hijos de puta Triple, triple, hijos de puta Triple, triple, hijos de puta Triple, triple, hijo de puta Mañana en las primeras horas Te dije cariño que viaja tu amor Tú te quedaste llorando Porque conmigo tú no puedes viajar Pero yo te llevaré mi corazón Te llevaré mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Si no vas Te llevaré mi corazón Te llevaré mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Quiero recorrer el mundo Quiero recorrer el mundo En tu compañía preciosa mujer Ni los colones del tiempo podrán destruir Estimen su amor Si no vas Si no vas Te llevaré mi corazón Te llevaré mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar La, la, la Si no vas Te llevaré mi corazón Te llevaré mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Música Quiero viajar por el mundo llevando un mensaje de paz y de amor Conociendo amigos lejanos llevando este ejemplo de este gran amor Si no vas te llevaré mi corazón, te llevaré mi corazón, te llevaré aquí en mi cantar Si no vas te llevaré mi corazón, te llevaré mi corazón, te llevaré aquí en mi cantar Música Quiero viajar por el mundo que muera la guerra y que viva la paz Si no me escucha ninguno solamente tú y te vas a quedar Si no vas te llevaré mi corazón, te llevaré mi corazón, te llevaré aquí en mi cantar Si no vas te llevaré mi corazón, te llevaré aquí en mi cantar Música 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 ¡Ey! ¡Qué rico! ¡Sabor! ¡Ada! ¡Sí, porque ya no me quieres, dices me voy a matar! ¡Sí, porque ya no me quieres, dices me voy a matar! Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, piensa muy mal. Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, piensa muy mal. ¡Cómo goza! ¡Es Jory Baraccio! ¡Iriana! ¡Uh! ¡Si ya no tengo tus besos, solo no voy a quedar! ¡Si ya no tengo tus besos, solo no voy a quedar! ¡Ah! Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, loco, loco. Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, piensa muy mal. No me has quitado los sueños ni las ganas de cantar Si alguna vez te recuerdo es solo para olvidar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Piensa muy mal Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Piensa muy mal Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, 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 loco Ni que estuviera loco, 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 loco ¡Ahí! ¡Ai, no más! Por debajito, compay ¡Anda! ¡Hey! ¡Hey! Si no me quieres ni modo, yo no te voy a rogar Si no me quieres ni modo, yo no te voy a rogar ¡Yah! Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco ¡Ni que estuviera loco, 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 loco Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, piensas muy mal. No me has quitado los sueños, ni las ganas de cantar, si alguna vez te recuerdo es solo para olvidar. Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, piensas muy mal. Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, piensas muy mal. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Cómo vamos a...? ¡Rolando, güijo! ¡No! Río Bamba Al llegar la noche que me encuentro solo Vago por la casa como una sombra Abro la ventana y miro hacia el cielo Entonces te digo no te tengo miedo Soledad, soledad Soledad, soledad, soledad Soledad, soledad Soledad, soledad Soledad, soledad Aunque el águila se aleje Pero vuelve mi amor Hace mucho tiempo que eres tú mi amiga Compartes mi lecho hasta mi comida Soledad, soledad Si voy por la calle tú vas a mi lado A tu fiel presencia ya me he acostumbrado Soledad, soledad Soledad, soledad, soledad Soledad, soledad 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 ¡Oye! ¡Que velo! ¡Listador andino! 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 A la día de la mañana llega el hijo en puta 심 saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar A la día de la mañana llega el hijo en puta sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar ¡Qué carro bonito! ¡Qué mujer bonita! ¡Qué calza bonita! ¡Qué ropa bonita! ¡Qué ropa bonita! ¡Qué rico es tú!